Brrr, jaja, Anuel, Anuel, regalate la muerte, baby, uah ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer y ser mi nena Tú eres una diagra y tú eres mala, baby, no te vayas Mátame, tú eres una diagra y tú eres mala, baby, no te vayas Mátame, oh, sé que me extrañas, oh, tú no es mi cama Baby, tú eres mala, tú no es mi cama, baby, no te vayas Mátame, oh, ¿qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Mátame, oh, ¿qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Yo voy con el diablo pa' allá, ven con tu amiga pa' acá Rebota esa tuta pa' acá y nos vamos, nos comemos allá Yo voy con el diablo pa' allá, baby, voy con tu amiga pa' acá, pa' acá Rebota esa tuta pa' atrás, pa' acá, pa' acá, baby, no te vayas Baby, tú eres mala, tú no es mi cama, baby, no te vayas Mátame, oh, bebiendo, baila, oh, diablo en mi cama Dos mil los bustos y los tacones, ella se emborracha y en cuatro se pone Y siempre me pide que no la traicione Y siempre lo hacemos pero así Y se me trepa encima Y tanto me hago el clima Y con la p*** yo voy pa' encima Y me dice que rico, tú me lastimas Puh, huac Sudando y bailándome Caliente y tocándome Y ella no para de beber Y entre ti yo enloquece Una diola Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Baby, tú eres mala Tú no es mi cama Baby, no te vayas Demórame Regálate la muerte, baby Regálate la muerte, baby Uh, huac Mira ahí me existen ahí No, y tú acabas de lo iluminati Brrr Anual Uh, huac Uh, huac Bebecita 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 Bebecita